¡Ángel! No, o sea, quiero decir, Sonia Monroy contó el otro día, perdona, es decirlo grosero, contó el otro día que le gustan los aparatos reproductores masculinos bien gruesos y largos. Pero vamos a ver, ¿qué clase de pregunta le debieron hacer para que contestara algo así? Pues la clásica pregunta que hay de cualquier periodista, Sonia, ¿sí cómo te juntan las cosas? Perdona, pero es una... Vale, perdón, pero ¿por qué tengo que ser yo que hace bien cuando el tomate hace barbaridades más grandes? ¿Por qué yo tengo que respetar? El tomate no hace cosas más bestias. ¡Oh! ¡Oh! Bueno, vale, hace cosas más bestias, pero... ¿Y qué? ¿No puedes hacer las cosas que hacen todos los demás, Ángel? Si todo el mundo se tirara de un barco en llamas, ¿tú también te tirarías? Sí, o sea, ¿por qué iba a quedarme en un barco en llamas? El ejemplo bueno es si todo el mundo se tirara de un precipicio, tú también te tiras, ese es el ejemplo. ¿Pero qué más da un precipicio que un barco en llamas? Porque si estás en un barco en llamas es normal que quieras tirarte, para no morir, pero si estás en un precipicio no tiene sentido tirarse un precipicio. ¿Por qué? Porque si te tiras del precipicio es posible que te mates, si te tiras del barco en llamas es probable que te salves. Sí, claro, claro, de olvidado la cantidad de gente que se salvó por tirarse al mar cuando tumbió el Titanic. ¿Eh? ¿Qué? Falso, parece que alguien se acaba de quedar sin argumentos. ¿Quién anda? Y recuerda, caballo grande, Andro no ande. ¿Y esa que viene ahora, caballo grande, Andro? Pero no puedes soltar refranes así como así cuando te venga quien gana. Claro, claro, yo solo te digo, Ángel, que el que a buen argumento se arrima, buena sombra de contigo. Pero que los refranes no se pueden decir así como ande. Pero que no tiene sentido soltar refranes. Ah, da igual, da lo mismo, lleva lo mío, mira. Sonia Monroy dijo que le gustaban las... Bueno, Sonia dijo que le gustaban las trancas grandotas y lo más... Y lo más importante, lo más importante...